Vamos a analizar ahora este ejercicio donde me dan una transformación a través de la expresión matricial Recuerden que X es un vector X, X grande es X1, X2, X3 ¿Por qué digo que es X1, X2 y X3? Porque T parte de R3 a R3 Este es mi espacio de partida B y este es el espacio de llegada O sea que mi espacio de partida B es el espacio de tres dimensiones R3 Y voy a llegar a W que también es R3 Para mí los vectores en este espacio de partida los voy a llamar X Y en este otro los voy a llamar Y, Y1, Y2, Y3 O sea que el resultado de esta transformación va a ser un vector Y grande Que será Y1, Y2, Y3 Ahora vamos a hallar primero la expresión de la transformación Después vamos a ver cuál es la imagen de este subespacio Este subespacio pertenece a B Y de él tengo que hallar su imagen, una base de la imagen ¿Si? O sea, me va a quedar un subespacio en el otro Y ese subespacio tiene que tener una base Vamos a ver cómo hacerlo despacio Primero vamos a hallar acá, en este rincón La expresión de la transformación Esto lo podría escribir como X1, X2, X3 Y entonces el transformado de X1, X2, X3 será Esta fila por esta columna 1, X1 más 2, X2 más 1, X3 Esta fila por esta columna 0, X1 más X2 menos X3 Esta fila por esta columna 1, X1 más 3, X2 más 0, X3 O sea que la expresión funcional de la transformación Será T de X1, X2, X3 Es igual a X1 más 2, X2 más X3 Punto y coma X2 menos X3 Punto y coma X1 más 3, X2 ¿Si? Esto es Y1 Esto es Y2 Y esto Y3 Bueno, vamos a ver ahora cómo queda esto Vamos con el primero Esto es un plano ¿Ven? Es la ecuación de un plano que pasa por el origen Ese subespacio en R3 es un plano Vamos a buscar los generadores Para eso, de esta ecuación voy a despejar por ejemplo X2 en función de X1 y X3 Y me queda X2 igual a Menos X1 menos 2, X3 En un vector genérico X1, X2, X3 Sustituyo esto acá Me queda X1 punto y coma Menos X1 menos 2, X3 Punto y coma X3 Separo X1 con X1 Descompongo este vector Y me va a quedar así X1 menos X1 Cero Más Cero Menos 2, X3 Y X3 ¿Ven? Descomponer es Lo contrario de componer Que es sumar Estoy haciendo de un solo vector Factor 2 Saco X1 Saco X1 Factor común O mejor dicho Lo saco como un escalar Y voy a obtener Los generadores Perdón X3 Cero Menos 2 1 Con esto Yo ya sé que El espacio S Está generado por 1 Menos 1 C Y por 0 Menos 2 1 Quiere decir que es de dimensión 2 Porque estos son Li Forman una base ¿Sí? Por lo tanto Si es de dimensión 2 Es un plano Además tenemos que reconocer La ecuación de un plano Este Espacio S En la opción 1 Es un plano Acá Que pasa por igualidad Esto es S1 Vamos a ver En qué se transforman Los puntos Que pertenecen a este plano ¿Qué pasa cuando son llevados acá? A través De la transformación Vamos a buscar su imagen Voy a tomar La expresión genérica esta ¿Ven? Voy a decir Un vector B Que pertenece a S Será Alfa X1 Le pongo el nombre de parámetro Aunque podría haber dejado X1 Por 1 Menos 1 Cero Más beta Lo mismo con X3 Cero Menos 2 Y le calculo la transformación Y le calculo la transformación Ojo que esto es X1, X2, X3 Este vector B No es otra cosa que esto Si yo le aplico la transformación a B Que como es esto Pertenece a S Voy a tener El transformado de todo esto Y por las propiedades de las transformaciones lineales Esto me queda Alfa por el transformado Alfa Por el transformado de 1 Menos 1 C Más beta Por el transformado de 0 Menos 2 1 De 0 Menos 2 Muy bien Sigo acá arriba Me queda que mi vector B Transformado Va a ser Alfa por ¿Cuál es el transformado de 1 Menos 1 Cero? Si yo pongo acá 1 Menos 1 Y cero Me queda Menos 1 Haciendo las cuentas 1 Menos 1 Cero Menos 1 Menos 0 Es menos 1 Y 1 Y menos 1 1 acá Y menos 1 acá Es menos 2 Más beta Por El transformado de este 0 Menos 2 Menos 0 Menos 2 1 0 Menos 2 1 Me queda Menos 3 La primer componente Menos 2 Menos 1 Menos 3 0 Y 3 Y 3 Y 3 por x2 3 por menos 2 Menos 6 Bueno Miren este detalle Este vector Es justo 3 veces este Le voy a sacar el factor 3 De acá Como un escalar Y me queda así Alfa por Menos 1 Menos 1 Menos 2 Más beta Más beta por 3 Por menos 1 Menos 1 Menos 2 O sea que esto es Alfa más 3 beta Que esto es un escalar Esto pertenece a los reales Por Menos 1 Menos 1 Menos 2 Muy bien Entonces yo podría decir Que la imagen O mejor dicho Vamos a decirlo así El transformado de S Es un subespacio vectorial El transformado de este Generado por este vector Por Menos 1 Menos 1 Menos 2 Cualquier Punto del plano Este S1 Va a venir A parar acá A una recta Que es un subespacio Generado por este vector Es de dimensión 1 Si Esto sería una recta La imagen de T Un punto perteneciente al plano Vendrá a parar A un punto de esa recta Bueno Vamos a ver Ahora la otra parte Ahí ya tengo la base Yo podría decir que una base De T De S1 Que es lo que me pedía Está formado por el conjunto Menos 1 Menos 1 Menos 2 Esta sería la respuesta Al primer caso Vamos con el segundo ¿Qué pasa si Mi vector está Generado por este vector 1, 2, 0? Obviamente Esto es una recta Además Fíjese que si yo pongo 1 y 2 Acá 1 y 2 Y 0 en esta Pensé que me iba a pertenecer Pero no pertenece A ver Un minuto Bueno A ver Sigamos con esto Voy a buscar un vector genérico Que pertenezca a S2 Un B Perteneciente a S2 Es claro Que ese vector B Es igual a Alfa por 1, 2, 0 El transformado de B Me va a dar la imagen Va a ser Siguiendo la misma propiedad Que aplique acá Alfa por el transformado De 1, 2, 0 O sea Alfa por 1, 2, 0 1 en X, 1 2 acá Me queda 2 por 2, 4 Más 1, 5 Y X3 es 0 Me queda 5 Después 1, 2, 0 2 en X, 2, 0 Acá Me queda 2 Y 1 Y 2 3 por 2 6 más 1 7 Quiere decir Que el transformado De este vector Va a ser una combinación Lineal de 5 2 y 7 Por lo tanto El subconjunto Imagen de S2 Va a estar Generado por el vector 5, 2 y 7 Y eso es una base Base De T de S2 Es simplemente Este conjunto 5, 2 y 7 Es un conjunto de generadores Que además es el I ¿Cómo sé que es el I? Porque es un único vector Que no es el nulo ¿Está? Por lo tanto Si esto era una recta S2 Era una recta Acá Que no estaba Contenida En este plano Su imagen Me da acá Otra recta ¿Está? Esto puede ser Tranquilamente Claro Al 100% Al 100% S2 No